Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús se marchó a Judea y a Transjordania. Otra vez se le fue reuniendo gente por el camino y según su costumbre les enseñaba. Acercándose unos fariseos le preguntaban para ponerlo a prueba. ¿Le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él le replicó, ¿qué os ha mandado Moisés? Además, contestaron, Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo, Si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Cuando uno dice, te amo, aunque no lo diga con esas palabras, dice siempre, te amo para siempre. Amar a alguien es decirle que es bueno que tú existas. Y si es bueno que tú existas, es bueno que tú existas ahora y siempre. Por eso amar a alguien es siempre amarle para siempre. Es decir, el amor está unido indisolublemente a la fidelidad. La fidelidad que es el nombre del amor que permanece en el tiempo, que se renueva en el tiempo. Pero también sabemos, igual que sabemos que cuando amamos, amamos para siempre, también sabemos que amar es sufrir. Cuando amamos a alguien de verdad, no solo estamos dispuestos a sufrir por él, sino que muchas veces tenemos que sufrir por él en este mundo. Amar es amar para siempre. Pero amar también es sufrir. Hay sufrimiento en nuestras vidas, si somos sinceros con nosotros mismos, casi siempre, porque lo que hay es amor. Por eso los que quieren renunciar al sufrimiento, lo que hacen es renunciar al amor. Por eso es necesario para amar no solo la fidelidad, sino la paciencia. Paciencia que significa precisamente la capacidad de padecer, la capacidad de padecer en el tiempo. Hemos escuchado en la primera lectura un elogio de la paciencia. Tomad como modelo de resistencia y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Mirad, nosotros proclamamos dichosos a los que tuvieron paciencia. Si no tenemos paciencia, somos incapaces de sufrir por el otro. Si somos incapaces de sufrir por el otro, somos incapaces de amar de verdad, es decir, de un amor fiel. Por eso es tan importante pedirle al Señor el don de la paciencia. Más todavía, hoy en día, cuando ciertamente la paciencia y la fidelidad, más bien a veces se describen como cargas que como auténticas virtudes. Por eso, Jesús nos tiene que recordar, por ejemplo, que el matrimonio es para toda la vida. Quizás porque hay muchos en cuanto aparece un sufrimiento, aparece un padecimiento por el otro. Inmediatamente, como hemos dicho en el Evangelio, pues descubren que es el momento de... Ya se pueden poner muchos eufemismos, ¿no? Recomenzar la vida, darse una nueva oportunidad, volver a empezar de cero. Pero es que realmente estamos llamados a esa fidelidad y estamos llamados a esa paciencia. El corazón del hombre no está hecho para amar un poco ahora, un poco después, un poco mañana, a este sí, ahora no. No, sino que precisamente estamos llamados a amar de verdad. Por eso estamos llamados a amar con fidelidad, amar con paciencia. Pidamos al Señor que nos dé esa virtud tan necesaria para los jóvenes, para los mayores, para todos. Ser capaz de esperar con paciencia, ser capaces de trabajar con paciencia, ser capaces de amar con paciencia. Como lo hizo la Virgen María, quizás por ello le invocamos hoy como auxilio de los cristianos. Porque ella nos auxilia para que seamos fieles. Ella nos auxilia para que seamos pacientes. Amén.